Tu belleza contemplado Cholita Desbordante de armonías Hermosura y primor Que despierta mi emoción Tus lindos ojos y radian miradas Esclavizando mi alma Sin la menor intención Reina de mi corazón Mírame Cholita Complaceme por favor Y seré muy feliz Al descumpido mi alfán Mírame otra vez Quiero verte sonreír Ahora sí soy feliz Despejada mi ansiedad Por tu belleza Cholita Puneña Adentro con la segunda Tu belleza contemplado Cholita Desbordante de armonías Hermosura y primor Que despierta mi emoción Tus lindos ojos y radian miradas Esclavizando mi alma Sin la menor intención Reina de mi corazón Reina de mi corazón Mírame Cholita Complaceme por favor Y seré muy feliz Al descumpido mi alfán Mírame otra vez Quiero verte sonreír Ahora sí soy feliz Despejada mi ansiedad Por tu bellezaña Gracias.